La mayoría de nosotros, los empresarios que sufrimos esta crisis, estamos demasiado contentos. Fuimos los primeros en esta pandemia, los primeros en cerrar y ahora somos los últimos a abrir. Confiamos que las decisiones de las instituciones gubernamentales de esa volubridad y también de protección civil nos indicarán los siguientes protocolos que iniciarán próximamente. Esto debido a que debemos de ser muy responsables ante esta nueva normalidad nocturna.